¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Edwin ABTR y el día de hoy nos encontramos aquí en Car Park Multiplayer. Vengo saliendo de este estacionamiento subterráneo, aquí tenía mi Mercedes, no es que tenía sino que lo tenía un amigo y pues vine a recogerlo ya que hoy lo vamos a estar utilizando para una reunión. Vamos a estarnos reuniendo con algunos amigos de Destroy Drift. Hoy les quiero mostrar algunos de sus autos que tienen y más bien algunos de sus miembros. Como ustedes saben aquí en Car Parking no solo son arrancones, rodadas y así, sino que también está lo que viene siendo el drift. Muchos, pero muchos, lo practican y no a todos les queda. En este caso, este grupo de Destroy Drift tiene algunos miembros ya especializados y son algunos de los que pues vaya, ya son expertos haciendo este tipo de cosas. Así que pues vamos para allá, ellos están esperándonos acá por el caracol de aquí del faro de City 1. Bueno, así que vamos para allá. La razón por la cual me traje el Mercedes es porque igual en este se puede derrapar y quiero ver si me pueden dar algunos tips. Así que pues ya vamos llegando, vamos a ver qué pedo. Así, aquí están, miren. De hecho están formados aquí porque me parece que ahorita van a subir lo que viene siendo el caracol. Y pues se los voy a grabar para que ustedes vean qué calidad. Como pueden ver aquí está el presidente de Destroy Drift, si no me equivoco. El buen Joss MX en su poderoso Lamborghini. Una plataforma que está bastante chida para hacer drift. A mí en una ocasión Pablo me dio un aventador como el que trae Joss para que driftera. Me lo dio con todo el gearbox y la verdad es que se podía bastante bien. No digo que a la perfección porque la neta es que yo estoy muy güey para hacer drift. Aquí tenemos un Supron del buen Eric. Está bastante chulo y con duda el Supra y el aventador son buenos y son de los que más usan para el drift. Como pueden ver aquí está un Nissancito de Benny. Y pues también este es algo de los... Este también es uno de los que se utilizan. Un huracán de cachorro y otro Supra de parte de Anubis. Así que ellos nos van a estar mostrando aquí cómo está el show del drift. Nos van a dar una pequeña demostración de cómo se hace. Y yo les voy a dejar por supuesto unas buenas tomas épicas para que vean qué tal hacen el drift ellos. De hecho antes de comenzar los invito a que lo sigan en su página de Instagram, DestroyDrift. Así que comencemos con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, yo sé que ustedes no entraron aquí nada más así para verlos hacer caracoles. Ya sé que ellos pueden hacer más que eso. Así que venimos a la fábrica de City1 y aquí les vamos a demostrar qué tan capaces son de hacer otras cosas ellos. Ahorita en el camino por querer ser pro como ellos me rompí la madre. Pero bueno ya saben que uno es bien noob y pues ellos ya son profesionales aquí en el drift. Así que pues sigamos con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ustedes vieron ya le dieron ahí en la fábrica de City1. Así que para que vean que también no le hacen a eso de las puras curvas algo abiertas. Traemos aquí, nos hemos venido aquí a lo que es la glorieta de City1 para que vean cómo le da el mismísimo cachorro de Destroy Drift. Así que pues ahorita le va a dar mi estimado. En este caso ahora yo no me voy a subir para que vean cómo nada más da vueltas y vueltas. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que no hace falta decir. Es más, todavía yo estoy aquí ya saliendo de grabar esas tomas cinematográficas y el vato todavía sigue dándole. Ya se emocionó. Ah no, ya es paro. Pues yo creo que ya con eso quedó confirmadísimo que ellos son bastante buenos para el drift y se merecen que los vayan a seguir en su página de Instagram. Ahora, ahorita les vamos a preguntar algunos consejos para el drift y pues ahorita se los comento yo. Bueno banda, ya nos están diciendo aquí los consejitos. Lo primero que nos dice el buen Anubis, que es de los mejorcitos que hay en Destroyed, es no tener el Stability Help activo. Tener ruedas al 0%, o sea que estén totalmente gastadas. Traer una gearbox de drift. Llevar un auto con mucho HP. Eso se conoce ya que Pablo a mí me ha dicho que debes de llevar un carro de 1695 HP. Si es que quieres que jale. El mismísimo Eric de RT, lo recomendable son 1695 HP. Benny G dice saludos al Joss, que ya debe estar durmiendo. Para los que no conozcan al Joss, el Joss es el presidente de aquí de Destroyed, pero ya se debe haber mimido el vato. Me despido banda, ya tenemos que irnos a mimir nosotros también y a editar este video que lo estoy grabando algo tarde. Así que sin nada más que decir, les dejo aquí con la página de Destroyed Drift para que la vayan a seguir. Y si se quieren unir, ellos te enseñan a hacer drift totalmente desde cero para que seas todo un pro como ellos. Igualmente los invito a que me sigan en mi Instagram. Y sin más amigos, yo soy EdwinMTR, nos estaremos viendo en otro video banda. Adiós. Ahí están algunos saludando desde lejos, así que ahí está el vato ese. Chau.